Bueno, muy buenos días a todas, a todos. Buenos días, señal intervente. Muchas gracias por recibir el acto y acompañarnos. Señora Presidenta López Obrador de la Verte, muchas gracias y por acompañarnos. Señor legislador Fabio Sosa, muchas gracias por estar con nosotros. A los representantes de los gremios que representan a los trabajadores estatales, ATE y UPCM, muchas gracias por acompañarnos. Ellos componen el directorio del IPAP y trabajamos en conjunto, rodeando el gremio para que esto pueda ser posible. Así que muchas gracias. Autoridades municipales, a nuestros egresados, a las familias, a los seres queridos. Muchas gracias por estar acá y por supuesto de parte de todo el equipo del IPAP. Hoy es un día de celebración, de profundo significado, como siempre decimos en el IPAP, el momento más importante para nuestra inclusión, porque es cuando nos encontramos con el producto de este trabajo en conjunto. el producto que construimos tanto nosotros, los que trabajamos en el IPAP, como nuestros alumnos, los docentes y por supuesto la familia que es tan importante, que es un pilar fundamental para que nosotros podamos intentar esto en nuestra vida, de podernos estudiar cuando somos adultos, de apostar por la profesionalización. y la verdad que, bueno, nosotros siempre estamos agradecidos que se arme esta comunión para poder lograr objetivos. Por supuesto que hay una dedicación y un esfuerzo por parte de cada uno de nuestros estudiantes para lograr este objetivo. Y no puedo decir que me siento, nos sentimos ahora con un hombre de todo el equipo, muy orgullosos de que esto suceda. En el Instituto Provincial de la Administración Pública, el IPAP, desde hace 15 años tiene un propósito muy claro y noble, que es la formación y la capacitación del agente público que está al servicio de la comunidad. Tarea absolutamente importante, ¿no? Las personas que componen esta actividad son personas que, por supuesto, son las que están ante los problemas, que están al lado del vecino, del ciudadano, para resolver situaciones y sobre todo en un mundo que cada vez es más complejo, más problemático y que nos presenta nuevos desafíos. Por ello tenemos que estar a la altura de esas nuevas demandas, de esas nuevas situaciones que se van produciendo y la mejor forma para estar a la altura es estar profesionalizado, estudiar o capacitado para tener mejores herramientas para desarrollar una mejor actividad como servidores públicos. Ustedes, los agentes públicos, son la columna integral de la sociedad. Son las personas que hacen funcionar a las instituciones. Son las personas que a través de sus decisiones permiten que los ciudadanos tengan una vida mejor. Así que nosotros, por supuesto, al estar no solamente ponernos en el rol de inclusión educadora, sino también en el rol de responsabilidad hacia la comunidad con el servicio público, no puedo decir nuevamente más que gracias, de que es la gente muy bonitente, es la posibilidad de estudiar, es la posibilidad de mejorar y garantizarse para ser el mejor prestador público que pueda tener mejor la población. En este trayecto que ustedes han vivido dentro de la institución a través de la educación y que hoy la están culminando con la titulación, con la certificación de la administratura o el secundario que ustedes han elegido, han adquirido conocimientos, habilidades, pero también un profundo sentido hacia la responsabilidad de lo que significa ser un servidor público, que es lo que nosotros nunca podemos perder de venta, porque esa es nuestra función, esa es nuestra noble vocación. Pero más allá de que, como decía recién, esté culminando un proceso de estudio, no puedo dejar de decirles que esta formación que ustedes han recibido en IMPAR no concluye. La educación es un proceso continuo que nunca debe dejarse de lado, porque es la forma de que nosotros podamos hacernos desconocimientos y, por supuesto, herramientas para desarrollarnos. A partir de esto que nosotros intentamos, de poder jerarquizar la administración pública, nos vamos adaptando a todas las situaciones que propone para la abundancia de la administración pública, porque es un campo de evolución continuo, donde nosotros siempre tenemos que buscar el espacio para el crecimiento, y, por supuesto, el espacio para actualizarnos y, por supuesto, para adaptarnos a las nuevas situaciones. Por último, quiero decirles, como agentes públicos, como servidores públicos, que también pongan desarrollo en el lugar que nos toca, lo siento a ser agentes de cambio positivo, a ser defensores de la transparencia, de la eficiencia y de la mejor producción de lo que puede ser un servicio público en el año. Nosotros nunca tenemos que perder esa noción de que nuestro servicio siempre tiene que ser brindado para que mejore la vida de las personas que nos va a ver. Así que vayamos por ese camino, sigámonos en los manos, sigámonos en los manos, esta es la forma de tener cada vez un mejor servicio público y, por supuesto, de poner en evidencia el gran trabajo que hace el agente público, tanto a nivel principal, como decía la Nacional, que tantas veces es desplazado y es puesto en una situación tan injusta, ¿no?, que no tiene que ver con el trabajo y que verdaderamente cuando los problemas surgen, ahí es donde tenemos a una razón que está fraccionando para que se pueda resolver ese problema. Sean, por los ciudadanos, respetuosos, trátenlos igualitariamente, escúchenlos, escuchémoslos, estemos al lado del problema, independientemente de la situación o de los orígenes del problema. Nosotros tenemos una parada de la vocación. Así que, por último, quería agradecerles la presencia a todos ustedes, a las autoridades, a las personas presentes y a las organizadas, esta concurrencia. La verdad que es un momento muy lindo para nosotros poder compartirlo con ustedes y, bueno, y por supuesto, felicitarlos por el logro y decirles que tengan el mayor de los éxitos para todos los que vivimos. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!